Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez El puri sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo El equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¿Qué? ¿Qué? To your sake Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me With my talky-talky music, my talky-talky good, come on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talky, taky-talky rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-talky, taky-talky Number one Never one Yeah Whoa-oh-oh Come on 'm on Fabulous, André, Adi Come on Merete, merete, merete Merete, moreete Better, moreete Merete, moreete, moderete I'm in your face and you be like whoa Know you want me but I be like no Push it up in my groove and play Shake your body when you think this way Know you wanna be alright Come on closer, feel the vibe If you wanna be this way Push it and play, push it and play Don't, 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 don't Don't dig it, don't, dig it, don't Don't, 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 don't Don't, 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 don't Don't, 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 don't Don't, 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 don't Don't, 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 don't Don't, 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 don't Shake, shake, boom, shake, boom, boom, boom Bring your body girl straight to the floor Drop it on the beach and know me one more Bring your body girl straight to the floor Drop it on the beach and know me one more Bring your body girl straight to the floor Drop it on the beach and know me one more Drop it on the beach and know me one more Bring your body girl straight to the floor Mi palций con el ministro Rom Rom Pe Don, Rom Pe Don, Rom Pe Don El Zapo No, you want to be alright Come on, close, feel the vibe If you want to be this way Push it out, like, push, push it away Lon, lon, pe-don, lon, pe-don Don, digi-don, digi-don, digi-don Rom, lon, pe-don, rom, pe-don, rom, pe-don Si me gusta, tú lo sabes Rom, lon, pe-don, rom, pe-don Don, digi-don, digi-don, digi-don Rom, lon, pe-don, rom, pe-don, rom, pe-don Shake shake y boom shake y boom 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 Ha 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 Dinamo'a grabaday shaw Metropolita record shaw In the drags Moritae 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 Eh 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 Play one more time now Empieza la emoción Noble como un león Hoy sentirás Recordarás Que no hay limitación En tu imaginación Conviértela En realidad En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma Mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Y en esta lucha te dedicaré Llega el momento Banderas al viento Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Escucho el aliento Solo silencio Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Ovo Como un anima, animal ¿Cómo vas a vivir? Con miedo a compartir Un corazón, una razón Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar Que por ti será, por tu amistad En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Y esta lucha te dedicaré Llega un momento, banderas al viento Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Escucho el aliento, solo silencio Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Y esta lucha te dedicaré Llega un momento, banderas al viento Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Escucho el aliento, solo silencio Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal, animal Por pobre y feo, pero antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Yo por ti perdí la camisa negra Yo no No Gracias.